Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Ay, qué bárbaro, vinillo! ¡Vamos a bailar! Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Vienen los sabrosos, sabrosos, sabrosos! Agárrate de la brocha, tronco loco ¡Que te coge, pelera! ¡Tiene el ritmo! ¡Ajá! ¡Eso me recordó al maraca! ¡Tiene el ritmo! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, vinillo! ¡Sabroso! ¡Un sonido misterioso! ¡Vamos! ¡Vámonos! Para el chilango y su amorfamia ¡Corre! ¡Ahora! ¡La charanta! ¡Sí! ¡Cucucucucu! ¡Quesa rosa de la charanta! ¡Ajá! ¡La pachanga de Richard es un sonido misterioso! ¡Muy bonita esta charanta! ¡Viene con rico, vecino! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!